¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un diario de desarrollo en el que vamos a una región que está más fría y más desierta que el corazón de ella. Entonces, en este caso vamos a comentar los mapas de Manchuria y Siberia Oriental. Está Pardox tímido y no le apetece mucho enseñarnos China del Tirón. Entonces, muy importante que veamos esto chicos. Si hayas la broma, o sea, realmente hay que ver este mapa, como no podía ser de otra manera, tienen sus localizaciones, etc. Que es donde entiendo que no creo que acaben países europeos como Castilla colonizando aquí. No creo que esto vaya a pasar en el Europa Universalis 5. Porque en principio va a haber temas como los derechos de colonización. Entiendo que va a haber ciertas zonas que van a tener prioridad para ser colonizadas por algunos países. Especialmente al menos las que vimos en Escandinavia. En Escandinavia, teóricamente, bueno, teóricamente no. Nos dijeron que en cierta medida tienen derechos de colonización los países escandinavos. Para que, por ejemplo, Portugal no se meta a colonizar el norte de Finlandia, por ejemplo. Lo que es algo que podría pasar. Pero bueno, en este caso yo creo que sí que podría darse la situación de, yo qué sé. Que China, si quiere, y se centras en ello, acabe colonizando por aquí. Japón, por supuesto, ¿no? Hacerse con Hokkaido, Shahali, etc. Aunque, bueno, aquí parece que está bajo el control de la dinastia Yuan. Lo cual me llama la atención, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, hay tema de derechos de colonización, etc. Y ya veremos quién se acaba haciendo con este territorio, ¿no? Aquí veríamos un poco el mapa también de los territorios desérticos coloreados también. Por esta zona de aquí, que igual no nos hemos fijado tanto. Pero como veis, el mapa a nivel político, la realidad es que no es muy interesante. Eso es lo que sucede, ¿no? Están por aquí las tribus Yurchen. Vale, aquí. Toda esta zona despedazada. Por aquí lo tenemos. No es muy... No recuerda mucho al estado del EU4. Que yo creo que el EU4 sí que es mucho más interesante esta zona. Un poco más divertida. Al final, la fecha de inicio es la que tenemos. Lo que sí que tenemos, bastante interesante, son las sociedades de población. ¿Vale? Esos pueblos que, ya sabéis, no tienen su propio estado. Y fijaros la cantidad que hay. ¿Vale? Esto mola bastante. La cosa es que no van a ser países jugables en sí. O sea, son, ya sabéis, naciones que no tienen edificios. No tienen... No tienen su entidad política como tal. No es un estado centralizado. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya veis que hay un montón de pueblos por aquí. Con los que entiendo que sí que lidiaremos si jugamos con la dinastía Yuan. Con los Yurchen, etcétera, ¿no? Probablemente tengamos que ganarlos los... O integrarlos de alguna manera. Interactuar con ellos un poquito. Tema dinástico. Pues chicos, sinceramente, tampoco hay mucho que comentar. O sea, están los Borjiri líneas estos. Muy, muy potentes. Ya sabéis, los herederos de... De... De Gengis Khan y tal. Pues ahí dominando también en China. Y... Las dinastías que vemos en las tribus Yurchen. Son generadas dinámicamente. ¿Vale? O sea, no son... Históricas. Son generadas dinámicamente. Los nombres. Entonces tampoco tiene como mucho más misterio. Pero sí que tiene un poco más de interés el tema de las localizaciones. Que lo hemos estado viendo un poquito antes en el... En el vídeo del... Del EU5. El diario de desarrollo. Esos corredores bastante, bastante interesantes. Y bueno, ya veis que hay una cantidad de gente. Nuevamente. Pues ya veremos un poco qué se puede hacer con esta zona. ¿No? Muy claves los caballos aquí. Supongo que tendrán caballos. Pues al final no deja de ser... Eh... Un poquito todavía zona de hordas. De los manchugues y... Y tal. Mapa de provincias. ¿Vale? Saki. Eh... A ver. Las... Sahalín está dividido en Sahalín del Norte y Sahalín del Sur. Qué curioso, tío. Y bueno, vemos Hokkaido, ¿no? También. Hay dividido bastante. Entiendo también que podremos utilizar todo esto para llegar a América. Cuando estemos jugando en el sudeste asiático. O en Asia en general. Que por cierto, es verdad que alguien lo comentó también en el último vídeo de mapas. Que aún faltan muchos mapas del sudeste asiático. O sea, falta toda Birmania. Falta China, lógicamente. China va a ser la semana que viene. Y falta también pues toda la Polinesia, Micronesia. Etcétera, 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 ¿no? La zona de Indonesia. Etcé, etcétera, etcétera. Mapa de áreas. Bueno, pues... No hay mucho más que decir. Mapa de terreno. ¿Sabes qué tenemos por aquí un poquito? Pues... Eh... Mucha montaña. Mucho... Tierra Llana. La verdad que es bastante variado. Hay meseta aquí en el sur también. De entrando en China. Y bastante montañosa. Es muy incómodo jugar aquí en el EU4. Entiendo que aquí en el EU5 va a ser incómodo también. Especialmente porque tenemos un montonazo de montañas, ¿no? Si os acordáis, por ejemplo, pelear en Corea. Pues aprovechas mucho esas provincias del norte. Lo mismo aquí con los Yurchen, ¿no? Había que seleccionar muy bien qué batallas querías pelear. Porque palmar una batalla en montaña pues es absolutamente devastador, ¿no? Clima ártico. Hace muchísimo, muchísimo fresco por esta zona. Y hay bastante vegetación. Mucho bosque y foresta. Aquí un poco en la zona norte está un poco más desperdigado. Y por aquí. Pero bueno, hay bastante, bastante bosque. Supongo que podremos jugar con ello. En general, en esta zona solía salir oro también en el EU4. No es como funcionar muy bien lo de que aparezcan minas de oro. Supongo que sustituirán al material básico que se puede estar generando en algunos casos, ¿no? O aparecerán directamente como tal al colonizarse. Habrá que verlo, ¿no? Porque el oro en muchos sitios ya está disponible desde el principio y ya lo podemos ver. Pero en las zonas por colonizar pues habría que verlo, ¿no? Porque claramente si sabes dónde esté el oro irías a colonizar allí directamente, ¿no? Que eso puede tener su valor también. Puede tener su parte de diversión al aprenderte dónde van a aparecer las organizaciones con oro. Mapa de desarrollo pues paramo, chicos. O sea, no hay absolutamente nada que ver aquí. Puertos naturales, bastantes buenos puertos. Aquí en el norte. Y aquí en la costa de Manchuria también. Y mapa de culturas que es bastante, bastante variado también. Fijaros, mongoles, buriatas, daur. Ya que están los yurchen por ahí también. Ebenk. Nanayudeg. Ahí están los yurchen en el sur. ¿Vale? Por aquí. Tribu muy, muy importante. Ebenk y luego un montonazo de tribus pequeñas. Bueno, de culturas pequeñas, ¿no? Luego están las tribus, las sociedades de población, etc. Pero muchísimas, muchísimas culturas, tío. Habitando por aquí en la zona. Mapa de religión bastante, bastante variado. De hecho, vemos religiones nuevas aquí. Tenemos el chamanismo tunguista así en marrón. Luego está el chamanismo genérico por aquí. Luego está en azul clarito el chamanismo yukagir. O algo así. Y en púrpura, que entiendo que es esto de aquí, el chamanismo chukchi. Chukche, o algo así. ¿Vale? Luego está el animismo aquí en Japón y el chamanismo genérico. Que entiendo que también, pues, tienen que darle como su variedad. Y luego, por supuesto, los tengli, ¿no? Vale, materiales base, que yo entiendo que va a ser bastante para nuestro también. Pero como veis, en teoría, pues, en esta zona suele aparecer oro, ¿no? De hecho, fijaros que vemos oro por aquí. O sea, en principio, las localizaciones tienen como ya predispuesto el que haya oro, ¿no? Aquí en esta provincia, por ejemplo, tenemos oro. Tenemos cobre por aquí. Mucho más oro por aquí. O sea, en teoría, aquí ya está todo predefinido, ¿no? Y luego, pues, mucho pescado, carne de caza, madera, hierro, caballos a montones también. Muchísima madera. Entonces, bueno, tenemos como recursos básicos, ¿no? Para ir tirando. Y así como nada muy especial. Mapa de mercados, pues, tenemos Karakorum, tenemos Ilanghala, Liyoyang, Liyoyang, perdón. Y Beijing, ¿no? Por supuesto. Estamos viendo por ahí. Población, pues, no hay muchísima población. Parece que hay, yo creo, en conjunto habrá como 2 millones, quizá. Yo creo que ni eso. Bueno, supongo que 2 millones igual llega aquí en la zona de los Yurchen. Y el resto, pues, la verdad que está bastante despoblado, ¿no? O sea, vemos por ahí, aquí en Sahalín, apenas habrá 10.000 de población. O sea, tampoco merece como mucho la pena enseñarlo. Muy, muy poquita gente. Entonces habrá que ver cómo interesante es colonizar todo esto, ¿no? Porque, como digo, hay oro y tal. Entonces a Rusia 100% le interesa, pero al resto de países, pues, habrá que ver si no le interesa más, lógicamente, con colonizar sitios como las Molucas, que eran sitios súper potentes en el EU4. Sitios como África, que allí hay oro, población a montones. Sitios como América, lógicamente, ¿no? También por el comercio, etcétera, etcétera. Entonces quizá esta es de las zonas con menos que más bajo va a estar en tu tier list personal para colonizar, quizá. Pero una zona en la que, como digo, también hay ciertos recursos, ¿no? Hay bastante oro, hay ciertos materiales preciosos. Así que habrá que ver si nos interesa. Así que poco más que decir. La semana que viene se viene la bestia china, se viene la dinastía Yuan. Veremos qué nos cuentan al respecto, ¿no? Yo creo que con eso la asea principal se cierra, ¿no? Ya empezaremos con el sudeste aséptico. Poco más que decir, chicos. Gracias mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.